¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es Microsoft! Vaya por dios, a estos solo los puedes dar de espaldas, a los disturbios tienes que dar los de espaldas, si no, y a este cabrito también, vamos para acá, me encanta la banda sonora de todas formas, aunque me gusta más la de su hermana mayor, pero me gusta, me gusta, no me vas a dar, tolay, antidisturbios de pacotilla, hola guapú, adiós hermoso, si, ahora mismo, ahora mismo, sube, maldito rubio, maldito pequeñejo, oh, ha, que te ha vacilado, hola guapú, ah, a ver, hola guapú, este es fácil de esquivar, pero luego más adelante son muy tocanarifes, perfecto, a ver, hasta donde me llego, continuando esta vez, ya porque cuando grabé este vídeo, lo podí, de todas formas, pondré el enlace también, el enlace, de ese versus con mi compañero yoga, en ese solo teníamos tres vidas, y no podíamos continuar, aquí sí, venga guapú, aplastadito está más hermosillo, perfecto, a ver, solo tengo dos golpecitos, este está dormido, lo que pasa es que la pistolita de el mister, pues, es pequeñita, no dura mucho, perfecto, vamos, pues, a disparar a tu casa, hay que tener mucho cuidado, porque como te doy, estos que son más rápidos de lo que parecen, los verde verde, porque verdes son bastante rápidos en disparar, uff, buen esquive ese, buen esquivi, ala, portazo en tu cara, va a ser que no, amigo, es que, eh, eh, habéis visto, eh, eh, venga, guapo, ala, ahí los dos, a ver, que me quedan dos objetos, perfecto, para poder huir, a ver, cuál era el botón del mapa, me cae chiselame, ah, ok, vale, están abajo, ¿no? sí, no, no me vas a dar, colega, me queda uno, perfecto, venga, vamos, qué mazo, eh, a ver, ok, perfecto, no se me está dando tan mal, bueno, volvamos, a que este demonios me va a quitar el... perfecto, de momento, ahí, ahí, oh, la verdad es que, grabando este vídeo comentado, amigos, aunque no lo parezca, me estoy, deshidratando puro, eh, la salida, ok, vamos, van aquí, eh, 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 ven, ahí, aplastadito está más precioso, perfecto, no se me está dando mal, de momento, ok, perfecto, pues a ti está tuerdo y ya está, hala, vámonos, vámonos, debuti, debuti, personalmente yo prefiero, realmente yo prefiero la versión de su hermana mayor, de Mega Drive, aunque esta me gusta, también me gusta, me encanta, pero, me quedo yo con la de su hermana mayor, joder, qué malo, al menos ahí no pasa nada, si te pillas, no te quitan vida, ni nada, pero, bueno, aquí, ya, a ver, ya se empieza a complicar la cosilla, eh, a ver, a, 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 sol ahí, pues nada, gracias, muy amable, abajo había algo, no, el cabrito, el cabrito, a ver, corre, pasa, no, que me da, oh, 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 Blu, Blutera, corre, que pesadito, que, ya cada vez son más chungos, cada vez vienen más tocanarices, amigos, uff, a ver, vaya, hombre, abajo hay algo, no me vas a dar, si te conozco, así le engaño, a ver, tengo que bajar, porque hay un objeto abajo, si, ahí hay uno, pero tengo que bajar, a ver, ¿dónde estoy? ah, no, que por ahí no es, bueno, ya pasó, cojo ese, maldito laberinto pequeño, que solo me queda un golpe, no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero, aturdido, perfecto, vámonos, sorry, men, me vas a dar con tu mini bola, es que ahí está, anda, mala nariz, sí, arriba, pero es que, es que tengo que bajar, no me queda otra, ups, no puede ser nada que me dé un golpetazo, porque no me quita vida, solo que me aturdo y ya está, no es para acá, guaperas, hola, hasta luego, a ver, vamos a coger este dichoso objeto, nota importante, disparar antes de hablar, porque claro, su pistolita tiene un alcance muy corto, aquí está el objeto, bueno, a ver, me han quitado, la vida, aún me queda una, aún me queda un golpe, pues corre, enanito, hay que subir ahora, a ver, derecha, no amigo, poli de pacotilla, arriba, eso por quitarme un continui, traidor, ya hubiera perdido en el versus, hubiera hecho otro versus, hubiera perdido, perfecto, uy, que daño, pues ahora paso por encima tuya, a ver, ok, ah no, tengo que subir para arriba, ahí, venga guapú, te vacilo, como tú lo hay, corre, corre, no, no me vas a hacer, a dar con tu dichosa porra, dispare, perfecto, a ver, que el último objeto, a ver, saltando, como un profesional, el último objeto está aquí, adiós, 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 este tema, este tema me encanta, ahora estos son más chungos, porque ahora disparan, a ver, ok, este tema, tanto en su versión, su versión pequeña, como en su, vaya por dios, uy, 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 que peligroso, su pistola, a ver, ok, por aquí, como me lo pasa entero, sin proponérmelo, mamma mía, los azules no disparan, pero estos cabritos, corre, huye, huye, vale, me cago, lo vas a pagar tú, piriñal, malditos, ti, 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 oh, ok, vaya, vaya, por dios, vaya, 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 por dios, ahora tengo que buscar un sitio para subir, hola, pringui, ¡Corre! 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 ¡Jolín, macho, que pesados! Ya bastante llega de lejos, ¿eh? O sea, por encima ni te enteras. Hay que ir por aquí arriba. ¡No! A verlo. O sea, por este, ¿no? Vaya, hambre. ¡Corre! ¡Abre la puerta! ¡Me quiero venir! ¡Venga, hombre! ¡Corre! ¡Corre, señor Smallbunny! ¡Oh, man! Bueno, es igual. ¡Vámonos! 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 ¡No sé cuánto tiempo llevamos! ¡Ya! ¡Aos sabido! ¡Bueno, bueno! ¡El laboratorio! ¡Oh! ¡Qué laberífico! ¡Mamma mía! Al menos... Es un poquito más. Esta música me mola más. Vale, acá hay un objeto. ¡Uy! ¡Maldito robot! ¡No me vas a dar! ¡Con tu pinza! ¡Típico clásico! ¡Oh, dale! ¡Mr. Boggy! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Ok! ¡Arriba! Es que no me queda otra aquí. ¡Para arriba! Creo que los raboces no se pueden dar. Pero a mí. ¡Al menos lo disparan! ¡Perfecto! ¡No! ¡Por tu tatí! ¡I, i, 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 i! ¡Ábrete! ¡Maldita sea! ¡No te quedes parado! ¡Abre la dichosa puerta! ¡No! ¡Es una prueba de disparos! ¡Muy listos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡A ver, científico de pacotilla! ¡Oh, me mola este tema! ¡Como me gusta este tema de Subversión Casera y Subversión mayor! ¡Perfecto! ¡Robado! ¡Vámonos! ¡Para arriba ya! ¡A estas no sé que hacen exactamente! ¡No me sigas! ¡Los robots son indestructibles! ¡Tus balitas no le funcionan! ¡No! ¡Madre qué! ¡Cuántos robots! ¡Mamma mía! ¡Sí, me queda un objeto! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Aulli! ¡Habrá otro bonus por ahí! ¡Supongo, ¿no? ¡Bonus Steaks! ¡Que me van a pillar enseguida! ¡Paquete! ¡Ya cada vez vienen manchocos! ¡A ver! ¡Popi! ¡Hola guapú! ¡Más! 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 ¡Ala! ¿Te vienes o qué? ¡Qué traidor! ¡Qué dichoso traidor! ¡No! Va a ser que no, cuando me van a atacar los perros, cuando me van a atacar, me van a atacar, eso que son ninjas aquí, que me van a atacar los perros de una vez. ¡Qué cómodo ya es, tío! ¡Ups! ¡Gracias! ¡Me cago en...! ¡Ahora sí! A lo mejor aquí en esta versión no tenían perros. ¡Traidor de narices! ¡A subir! ¡Huy! No sé si en esta tenían perros, pero vamos. ¿Sería mejor en su versión mayor? ¡A coger esto! Siguiendo. Venga. ¡Hombre! Ahora sí Ok Vamos a... Vamos, 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 vamos ¡Adiós! ¡Wow, gracias, amigos! Y que no puedo ir todavía Pues vale Te estoy dando Eh, que tengo que bajar ¡Bastante, Jacky! Buen golpe Y por la parte... ¡Ahora, sufre! ¡Ah, qué bonito! A ver, ¿dónde están los objetos que me quedan? ¡Fuera! ¡Me he quedado! ¡Por ahí! ¡Dios, dígame! ¡Ah, solo me quedo un objeto! ¡Vaya, por Dios! Bueno, espero que os haya gustado, amigos Espero que os haya gustado Me llega bastante lejos Me llega bastante lejos, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo ¡No! No me cabe Pues ya está Espero que os haya gustado, amigos Espero que os haya gustado el vídeo El jugando a... Y aquí me despido Hasta el siguiente vídeo Gameplay O lo que sea A lo mejor Hago... No sé De qué será el siguiente gameplay Tal vez a lo mejor De King of Fighters Hate of the Battle De Game Boy Con Mr. Karate A lo mejor algún vídeo Pasándomelo en hard Bueno, hasta el siguiente vídeo, amigos Y gracias por ver el vídeo Y aquí me despido Chao, 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 chao